Probando Yo mueca Yo mueca You know Was el príncipe one time nigga Esto es tranquilo bro Un pesito aquí Un pesito aquí Un pesito allá Un pesito allá Un pesito aquí Un pesito allá Un pesito y un pesito y un pesito Un pesito aquí Un pesito allá Un pesito aquí Un pesito allá Un pesito allá Un pesito y un pesito y un pesito Con la orillita Willy Wonky Yo le pido los burros a Franky Como dicen RD y a tu abue Coge los Tranky, es el príncipe No pasa nada, unos me dicen Scarface Otros me dicen Godfather Nicaragua, estos tipos no han cortao' ni una piragua Te pongo una X en la cara Menaga power, pregunta en la letra Papito ya subí los Limber Te bajamo' el finger, dame diez mil por un fucking jingle I'm a gangsta Rock way, la voy a rich nigga La tienes y la sacas, but ya never pull trigger Six figure, el príncipe Auda.com, siempre estás hablando de combo ¿Dónde están y quiénes son? Yo sigo mudo, les paso por al lado Y los saludo, después mando a que les metan Uno a uno, yo no sudo Es que lo dudo que puedan llegarme Ustedes no están viendo que mientras están durmiendo En sus camitas yo me sigo haciendo Un pesito aquí, y un pesito allá Un pesito aquí, y un pesito allá Un pesito aquí, y un pesito allá Un pesito, y un pesito, y un pesito, y un pesito Y un pesito aquí, y un pesito allá Un pesito aquí, y un pesito allá Un pesito allá, y un pesito aquí, y un pesito allá Un pesito, y un pesito, y un pesito Un pesito, y un pesito Mami, nos vamos pa' Jamaica de crucero y alquilamos una bica, te digo que te quiero Y dibujo en tu cuerpo el mapa del tesoro, después de que te lo meto yo te ignoro No me llames, yo te llamo, ma' voy a hablarte claro, no te asustes Casi todo lo que te dije era un embuste, yo no voy pa' Jamaica No tengo tiempo pa' estar de crucero, estoy pendiente a las ganancias del caldero Llámeme al cocinero y dile que se ponga la matola, vamos a hacer dinero Corte en el perico con la rola y pa' la calle, estas tapas son más caras con la combi Pero has visto mis clientes hacen fila como zombi, tengo bultos con bala, pa' los hurtos impala Un insulto y terminas en el sepulto con las palas, excavando tu propio roto ¿Qué tú estás pensando? Tengo miles en el bote y como quiera me sigo buscando Un pesito aquí, un pesito allá, un pesito aquí, un pesito allá Un pesito aquí, un pesito allá, un pesito, y un pesito, y un pesito, y un pesito Un pesito aquí, un pesito allá, un pesito aquí, un pesito allá, un pesito aquí, un pesito allá Un pesito, y un pesito, y un pesito Una langa con pique, dímelo a esta gente que se aplique Siempre están hablando de queso, pero nunca tienen pique ¿Oíste loco? Meredomi, yo estos tigres los conozco Venden cuatro percos y están diciendo, dicen que tienen kiosco y el safari Y el tipo cobra 30 mil por party, pero hablé con su manejo y está vacío el calendario Es un pesito, y otro peso, es un proceso Desde que me pegué, todas las perritas quieren huesos El príncipe, Drácula, el hombre de las tapas Y de las herras en Quintana, y las conexiones en el mapa Mere Lima, indica, indica, estamos muy por encima Y yo tan solo menciono su nombre y se le daña el clima One, two, one, two, mueca, súbeme el game Niña, apaga el fili que está intoxicando del brain Yo, Jaime, estamos en alianza con los mimis El príncipe, el pesito y Julio Gorti en el rimi Probando, testing Tú sabes quién yo soy, man The Rock, right up Con el mueca You know Nosotros siempre andamos juntos, man We're the best Nigga You fuck with me I take you down Yo, Jaime Tú sabes A mí se me hace muy fácil, bro Tranquilo 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 Gracias.